Y no humillarnos, porque este teatro, 19 años, esta iniciativa, es el milagro del amor de la gente que da de lo suyo y lo da para el lado bueno, para contribuir a una obra tan difícil y tan dura como es encontrar un nieto. Pero después de encontrar el nieto nacen otras cosas más, que es la educación, que se hace como una escuela a través de la sociedad y de sus presentaciones para la gente. Porque algunas irán a veces a verlos y cuando el texto de quienes nos hacen reír, nos enseñan. Y enseñan más a aquellos que han venido a lo mejor sin saber ciertas cosas y las aprenden con ellos. Son docentes también y yo como maestra me alegro.